Hola, buenas tardes mi gente, pues ya que andamos su compa Kamalita, andamos ahora en Artesanías Damaris, gracias a Dios, pues acá andamos ya chambeando, agradecerle a toda la gente de la comunidad de Jijic de Estados Unidos que se comunicaron para ver la situación de la canacinta, gracias, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, todo quedó material, gracias a toda la gente del pueblo que se unió para llevar comida, agua, lo que se necesitaba, Dios les bendiga y les multidimente. Gracias a Dios, gracias a Dios. damaris aquí miren ahí están los conozcan los viernes porque son los que nos van a ayudar a repartir los pollos a ver qué le crees a nuestros amigos pero estamos en toda la disposición de apoyar a nuestros amigos no tenemos pues son son cosas que pues no esperamos la rifa se va a llevar a cabo el día viernes no se me desesperen van a poder elegir el color el color de la bolsa les voy a dar esa opción este el color de la bolsa y el modelo de la que ustedes gusten tenemos lo que es la que de los que compraron la rifa de la bolsa van a poder elegir el color de estos bolsos miren lo más mi raza artesanías damaris se pone por por causas de lo que pasó pues nadie se lo esperaba son cosas de la naturaleza y pues aquí estamos miren en artesanías damaris ahí están las bolsas este que ellos nos están donando el cuerpo si estamos en una bolsa de estas que poco muestra de vista cuál es así estaba es esta es una de estas miren a ver cuelgatela para que te la vean para que vean no se te va a caer wey miren mi raza el color que ustedes gusten de artesanías damaris está esa la ganadora o el ganador de la bolsa igual pues pueden elegir aquí como dijo así que la patrona pueden elegir la el color es que es más blandita que tú es que manda wey tú ya sabes que también con ti el color que gusten en diseño que les agrade lo van a poder elegir ya que pues los ganadores de la de la rifa pues fueron dos no los dos ganadores de las bolsas de quietas en esta manera pues igual pueden elegir ya sea mochila bolsa no sé lo que gusten de la bolsa pues porque no le voy a dar una así que esta comparación de cuando no está ahí está y si pues cuando gustan aquí hacer los pedidos ahí están los teléfonos luego los que los pase camarita en el en vivo o quien guste ahorita en el mensaje le podemos mandar el envío mañana el viernes que hagamos la rifa wey les ponemos una tarjetita ahí hay una sorpresa para los viernes ok ahí está igual para que una sorpresita una sorpresa vamos a ver algo para que para pues ahora sí que lo que salga de ahí ayudar a lo que a los otra vez a los más damnificados de aquí de de jiji pues ahí está mi raza no está escuchando la vio voz de nuestro amigo mauricio aquí de artesanías damaris ya se fue la patrona nada porque luego la patrona se alucina y luego apartada pues ahí está mi gente mil disculpas por todo esto no nos esperamos esto de lo que pasa allá con nuestros hermanos de la canacinta gracias a dios como les comento no hubo pérdidas humanas está el centro de acopio ahí en la casa de la cultura en ajijic ahí están recibiendo ropa para bebés están recibiendo zapatos están recibiendo ropa ya más adelante este la gente que que perdió todo pues se les van a este buscaremos la manera de apoyarlos también ya sea con rifas con algo pero este gracias gracias a toda la gente de california de oregon que me estuvieron llamando ayer que como estaba la gente estuvieron al pendiente gracias a dios no hubo pérdidas humanas todo quedó en material gracias a las autoridades que tomaron este cartas en el asunto rápido y al presidente que por allá estuvo por en la mañana no me estimado no vamos trabajando mil y me andamos en chingas de un lado para otro de tomar con saldo andar paseando méritos ya me voy para ya para que ya otras cosas a recoger unas cosas y las entregar allá a la casa de la cultura no 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 por paseando nos ojalá y eso fuera pero hay que trabajar un ratito bien pues sí eso sí tiene razón no toda la gente apoya para la gente del pueblo artesanías damaris ellos son de chapala este ellos están apoyando siempre a la gente de ajijic y pues ni modo lo que le vamos a hacer otra gente de fuera nos ponen el ejemplo a la gente del pueblo en apoyar para para las causas nobles entonces pues pues no no se les puede obligar desgraciadamente porque les podemos decir a la raza no entonces éste ahorita artesanías damaris nos da la noticia de que tiene una sorpresa el viernes el día de la rifa para para la gente de la cana cinta ellos siempre apoyando a la gente del pueblo de ajijic vamos para allá mi compa fabián ahí vamos para ayer ya salió otra otro otro premio más para el día de la rifa del viernes aquí andamos con el compa fabián y llegamos a gire yendo mi joven como estamos que ha habido a ver díganos qué es lo que tiene este no pues tengo unas playeras de fútbol para la gente que las ocupe de ajijic alisco este por ahí les vamos a hacer llegar este dos tres playeras para adulto y para niños también vámonos son seis playeras equipos pero lo hacemos de corazón intención así es para nuestros vecinos los hermanos los de aquí que al disco órale pues ahí está mi gente ya ven aquí estamos en el módulo hecho con nuestro amigo con carlos había llegado la señora de las dos ya no tarda por allá de venir por allá de venir acá bueno les iba a dar una adelantadita pero les voy a dar una adelantadita antes de que llegue este nuestra amiga gaby rojas por aquí tenemos a ver mi juan carlos un pedido que nos hizo nuestra amiga gaby rojas de panadería cheliz con sus tazas que se las de las este se las mandaron a hacer este ahora sí que con con su logotipo de panadería cheliz por ahí va a llegar nuestra amiga mira nada más mi raza estas bonitas jarritos se nos va a llevar se los va a llevar nuestra amiga gaby rojas de panadería cheliz que está por el sábado por ahí vamos a estar este en la inauguración de su cafetería con pan recién hecho ahí en ajijit jalisco mi raza en frente de la capillita este por ahí va a llegar nuestra amiga gaby rojas por su recoger sus tacitas ahí va a tener sus tacitas en su localita ahí enfrente de la capillita de la virgen de guadalupe el santuario en ajijit jalisco este es un pedido que hizo de tazas para servir su cafecito algo tradicional ya no quiere tasa de esa normal de la como como esta que está acá de este lado ella quiere jarrito entonces por ahí estaremos el sábado si dios quiere con nuestra amiga gaby rojas en su prenauguración de su cafetería su panadería cheliz por ahí estaremos este transmitiendo el en vivo también ya que ya también se llevó al centro de acopio iba a operar con virotes para hacer noches para la gente que está siguen cambiando allá en la canacinta y pues ahí vamos a andar mi raza apoyando vamos a seguir cambiando vamos a seguir echándole ganas no no paramos este ahorita venimos aquí nada más aún hacer el vídeo con los de artesanías damaris a pedimos a pedirles una disculpa por no haber llevado a cabo la rifa hoy no sabíamos lo de ayer este pues quién iba a pensar verdad que a nuestros hermanos de la canacinta les iba a caer eso pero como dijeron artesanías damaris país a mi raza ahí están este se van a poner la del pueblo con una sorpresita para el viernes para más ayuda de ella de la gente de la canacinta y pues gracias de todo corazón a toda la gente que siempre nos han apoyado a juan carlos fabián a la señora aquí está dire aquí está el compa juan carlos con sus playeras deportivas sus carritos todo esto eso es lo que él vende pañaleros para bebés de todas las tallas sus sus carritos miren nada más todo esto aquí se le puede poner no nomás el nombre de chapala sino a jiji que el nombre que ustedes quieran y el apoyo ahora vas a querer una de ese apoyo que ahí están las tacitas de sus equipos favoritos también si gustan ahí hay y pues ahí estamos mi raza nosotros ahorita que nos despedimos no lo venimos este a ofrecerles una disculpa pero en algo claro que sí verónica este hay tapo yo te la llevo de una vez o que para que salgas con tu tacita bien chukinay miren ahí viene el que se le anda cayendo la mano también este pues ahí estamos gracias a artesanías damaris a juan carlos fabián a la señora luz adriana pérez de aquí de chapala por los premios que hemos recibido darío márquez a mi primo mariposita cruz aljado burrito de aquí jiji a nuestro amigo anónimo y artesanías damaris por las bolsas el día a la familia romero ramos a los hermanos romero ramos gracias por todo su apoyo para llevar a cabo esta rifa ya que también este por ahí la gente que nos iban a apoyar con los caminos pues ahorita están en la cana cinta y queremos este que se tranquilice eso para poder entrar a la cana cinta bueno ya se puede entrar y todo pero para hacerles llegar algo las personas adultas de ya también mañana por allá estaremos este haciéndoles llegar algo de comida que llegó de la unión americana también hamburguesas el camalita este por allá andaremos en la tarde haciéndoles llegar unas hamburguesas para la gente de la cana cinta gracias a nuestro amigo antonio burrola más conocido como el piruca este pues gracias gracias a toda la gente que se está uniendo para nuestros hermanos de la cana cinta que dios les bendiga les multiplique toda su ayuda que les han estado desde ayer llegando comida no supe la gente que estuvo llevando comida pero fue mucha gente nosotros andamos sacando el lodo de las casas ya cuando nos avisaron que ya estaba llegando gente de jijí con comida este gracias a toda esa gente que ayer se se este se unió para hacerles llegar un plato de comida calentito a la gente de ya de la cana cinta dios les bendiga les multiplique no supe quiénes fueron pues no podía pero voy a investigar quiénes son para darle las gracias en un vídeo gracias a toda la gente que sí que sí que se puso la del pueblo pues en la cual en apoyar a la gente de la cana cinta ayer hicieron desastre ahorita ya está un poco más ya más tranquilón este gracias a la banda de ida desde los tct al willy al chino a todos al jairo a toda la banda que estuvieron ahí apoyando al cuatito al malache al guigo al que anda ahí barriendo a la plaza a mi primo pancho el mula que también nos rajó ahí en dúo el vato desde que llegamos hasta que nos venimos ya en la tarde está toda esa gente que estuvieron ahí presentes a mucha raza que estaba ahí desde el pueblo apoyando la casa de mi compa nachito ahí con este chilo baltazar ahí con con las bonis luego nos ponemos de acuerdo para la rifa gracias wendy pues ya ya cerramos la rifa y además estoy esperando que me impriman los boletos los números para ya los tengo en el ciber va a ser ayer ahorita que entregar las otras hojas que tenía y ya ahorita ya pues ya se habló con el pollero para para el miércoles yo pienso más tardar entregar ya los pollos ya que se tranquilice algo de allá de la cana cinta para llegar con las personas adultas de ella y hacer este la entrega de los pollos para la gente no entregar los premios entonces digo como les decía gracias a toda a toda la gente que llegó y apoyar a sacar el lodo con mi compa nachito con chilo baltazar con las bonis en la casa del otro lado a la gente que estuve trabajando sacando todo mil gracias yo les bendiga su ayuda y pues ahí vamos a andar donde donde nos lo necesitan ahí vamos a estar los tct y su compa el camal y te vamos a andar ellos no rajan leña los vatos entonces pues nosotros aquí nos quedamos con esto de juan carlos fabián podrás arrancar los gracias por tu apoyo carnal gracias por apoyar a la gente de jiji por allá anda también el ahorita el gaviotín 2 es decir ya te dijo que le gusta que digan la gavieta neta que vamos a ver la edad que te gusta que digan la gavieta a ver pues que me quiere decirle a la raza que ves que ya ya nos vamos ya agarraron la mano que está cayendo en la mano wey aquí estamos para con lo que necesitan a sus pedidos y paribas aquí estamos el número uno pues ahí estamos y seguir apoyando a la raza de wey y pues muchas gracias por consumir artesales amares y adelante esto sigue pues ahí está pues ahí estamos mi gente nos despedimos porque vamos a recoger unas cosas y vamos a llevarlas allá al centro de acopio y en ajijic y de ahí nos vamos a por ahí este bueno eso va a ser una sorpresa que este gallo tiene para allá pero pues ahí estamos mi gente vámonos vamos a recoger las cosas llevarlas al centro de acopio y vámonos a trabajar porque mañana hay que pegarle a las hamburguesitas y el fin de semana las tortas ahogadas mi raza gracias a todos nuestros clientes este pues el fin de semana respondieron bien esperamos seguir así para seguir apoyando a la raza y vamos a andar el sábado a partir de las nueve de la mañana sábado y domingo tortas ahogadas y tacos dorado con carnita ya va a haber bucha y lengua mi raza primera mente dios vamos a echarle ganas a los changarros y pues ahí vamos a andar vamos a andar este por ayer a irnos personas este les doy gracias por se los agradezco de todo corazón a las personas que ayer este me pidieron que no diera sus nombres pero este que me tomaron en cuenta para algo que pues ahorita no sabemos que que este que responderles a la gente de desde el pueblo ayer después de que llegamos de la canacinta este me volvieron a hacer un llamado de estas personas este pero ya más adelante les daremos algo pues ahorita estoy pensando analizando las cosas estas personas este pues me propusieron algo no algo bien algo algo esto pero es algo de pensarse y es algo de ver analizar bien las cosas y pues nos vamos a esperar unas dos tres semanas este para poder tomar esta decisión que es muy importante para para todos este el pueblo en general entonces vamos a ver vamos a ver qué decisión tomo vamos a ver cómo me siento en lo personal de salud y todo eso para poder responder este a las personas que me hicieron el llamado ayer y gracias les agradezco de todo corazón el que me estén tomando en cuenta para algo que es algo bien para 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 todo beneficio de toda la gente pero este ahí vamos a vamos a ver necesito pensar bien las cosas este analizarlas y ver qué es lo mejor para todos verdad entonces este por ahí más adelantito les estaremos dando más detalles ahorita no no tenemos nada concreto nada 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 porque no he tomado esa esa decisión espero en dios y tomarla de la mejor decisión para el bien de todos y pues ahí vamos a andar vamos a andar echándole gana a su compa maleta no raja yo no rajamos mi raza ya estas alturas del partido no no rajamos para nada entonces este vamos a ver qué decisión tomamos en un par de semanas y pues con todo gusto se los voy a compartir aquí así como como todos ustedes siempre me han apoyado me han tenido la confianza en mi persona este pues así se los vamos a compartir mi razón así les vamos a compartir esta idea y esperemos que sea para bien de todos y bien para para bien de todos y seguimos y seguir apoyando a las personas adultas como lo hemos venido haciendo desde un tiempo atrás y pues ahí vamos a estar mi gente verdad nada más este les digo pues ahí vamos quinto pensar las cosas en esto voy a hacer menos análisis este todavía para ver cómo andamos de salud y todo y primeramente dios todo salga bien vemos la decisión que tomamos pero espero que sea para bien de todos y por el bien del pueblo verdad pues ahí estamos y entonces nos despedimos vamos a recoger estos cosas ya me están llamando y allá nos vayan nos vemos en aquí el rato mi razón le vamos a andar quien guste donar apoyar ropa zapatos este jabón a un para baño cosas personales pues pasta de dientes todos ahí en la plaza mi raza está el centro de acopio para quien guste apoyar caigan leía la plaza mi raza hoy por nuestros canales hola blanca saludos este quien guste donar caigan leía la plaza mi raza ahí está el centro de acopio por ahí los están recibiendo todo lo que todo lo que se es bienvenido mi raza este por ahí me comentaban hace rato que tienen bastante comida lo que están solicitando ropa zapatos este cosas de uso personal pasa de dientes jabón para el baño para lavar cloro todo esto ahí va a estar mi gente ahí vamos a ahí va a estar todo el centro de acopio en la plaza en la casa de la cultura ellos se van a encargar de ir de llevarles las cosas a las personas de la canacinta gracias a toda esa gente que está en el centro de acopio gracias por su esfuerzo su tiempo todo eso es de mucha ayuda verdad y pues ahí vamos a andar nos vamos a ir para allá con otras chivas nos aguantan los compras llegamos ahorita para allá al centro de allá vamos al centro de acopio de jiji nos vamos a llevar aquí de chapala vamos van cosas para allá y pues ahí estamos mi raza eso sí eso no lo vamos a grabar no vamos a grabar que es lo que se está llegando para allá por respeto a todos si no queremos que se vea que es como un compararnos de cuello para el cuello a la gente no es algo que va de corazón de la gente entonces no se va a hacer vídeo no se va a hacer nada mi raza entonces para que no vayan a pensar que acá ya ya dijo travieso hola camarita mary bla saludos saludos hasta california rosy saludos hasta ya california toda la gente por era de california que siempre están apoyando pues ahí nos despedimos mi gente nosotros vamos a seguir cambiando en apoyo para nuestros canalitos de ya de la canacinta vamos a echarle ganas vamos a echarle sentimiento y dolor a la vida no que solamente hay una este pues ahí estamos nos despedimos con permiso buenas tardes y nos vemos el viernes para tu gaviota aquí nos vemos el viernes con el gaviota 2 este va a ser la mano santa que va a sacar los números dice que porque sabe que da a ver si es cierto el wey bueno mi raza pues ahí nos despedimos y pues ahí estamos ahí estamos con permiso buenas tardes